este bueno este es el primer puente de piedra el primer puente de piedra de 1620 y se va a construir para unir ambas comunidades bueno de aquí notamos también estas vías a comienzos como les comentaba en 1840 se exportaba el guano pero para diversificar o incrementar la economía también se va a exportar pues este productos agrícolas y también materia prima del centro del país y por esa razón se construye esta vía férrea 220 kilómetros desde la costa hasta el centro del país y para eso para promover pero también no solamente un tren de carga, también era un tren público ya no es un tren público, hoy en día tan solo es un tren de carga justamente ahí se encontraba la estación del tren, venga ese edificio blanco ahí era la estación del tren, hoy en día es una casa de la literatura o una biblioteca